Ya estamos en las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver nuestro siguiente resumen semanal. PAN gana León y diputaciones locales, pierde tres alcaldías. Alejandra Gutiérrez, candidata del Partido Acción Nacional, fue virtual ganadora de la Alcaldía de León durante la jornada electoral del domingo pasado, por una proporción de hasta 3 a 1 contra su más cercano contendiente, Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Morena. El PAN pierde tres ayuntamientos y se queda con 22. Se lleva 21 de las 22 diputaciones locales, así como 12 de las 15 diputaciones federales. Se confirma la Feria de Verano León 2021. Autoridades estatales y municipales anunciaron la realización de la Feria de Verano en León, la cual transcurrirá del 2 al 25 de julio dentro del Distrito León MX. La edición veraniega tendrá conciertos al aire libre, expositores, juegos mecánicos, zona gastronómica y a los tradicionales gritones, pero todo con reducción de aforos debido a la pandemia. Con manipulación y opacidad se vinculó a Fernando N. por el asesinato de Alma Barragán, denuncian familiares. Los familiares de Fernando N., acusado de asesinar a la excandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moro León, se manifestaron frente a Palacio Nacional e insistieron en que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fabrica pruebas para inculpar a su familiar, quien ya fue vinculado a proceso. Roban cargamento con 7 millones de balas en San Luis de la Paz. Un cargamento con 7 millones 114 mil 500 balas de 14 diferentes calibres fue robado en el municipio de San Luis de la Paz, de este estado de Guanajuato, sobre la carretera 57 cerca del poblado Cabaña del Rey. En su mayoría, las municiones son para armas cortas desde calibre 22 hasta armas largas calibre 6.72 y calibre 12. El cargamento que se transportaba en dos trailers salió de una fábrica en Cuernavaca como mercancía de exportación hacia Estados Unidos. Hasta el momento, el caso sigue abierto. Identificar y juzgar al asesino de Javier Barajas solicita la Unión Europea a México Los jefes de misión en las embajadas de los estados miembro de la Unión Europea y los embajadores de Noruega y Suiza hicieron un llamado al Estado mexicano para que investigue, identifique y juzgue a los homicidas del buscador Javier Barajas Piña, asesinado el pasado 29 de mayo, aparentemente por su actividad como buscador de personas desaparecidas, luego de la desaparición forzada de su hermana, Guadalupe Barajas Piña, el pasado 29 de febrero. Guanajuato es primer lugar en violencia extrema, señala Causa en Común. El Estado nuevamente ocupa el primer lugar en la lista de atrocidades de la organización Causa en Común al registrar 358 hechos de violencia extrema. De los 2,712 sucesos registrados en el país, de enero a mayo se cometieron 73 descuartizamientos y destrucciones de cadáveres, 37 masacres, 29 calcinamientos y 28 asesinatos de niñas, niños o adolescentes. Colectivos identifican en Ceresos a 18 posibles desaparecidos. Con la visita de familias de los 12 colectivos a 4 centros de readaptación social en la entidad, los internos han identificado a 18 posibles desaparecidos en Ceresos de Guanajuato e Irapuato. De los desaparecidos identificados por los reos, uno habría sido asesinado, una joven habría sido víctima de trata y otros habrían sido reclutados por el crimen y trasladados a otros estados. Esto de acuerdo con los relatos de los reos hechos a familiares de las víctimas. Esta y mucha más información la puedes revisar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y mi compañera Carmen Martínez tiene más información en las breves de la zona el siguiente lunes.